¡Yello gente! ¿Cómo estamos el día de hoy? Sean bienvenidos a otro episodio... Bueno, otro video más de un Brawler vs el Mundo. A ver, el anterior fue León y estábamos pues por niveles de fuerza. Entonces... Hoy día toca Tic. Esperen, jugué con León la otra vez, ¿verdad? Sí, sí, jugué con León la otra vez, perdón, ya no me estaba acordando. No te voy a subir de nivel. No me dan ganas ahorita. A ver, no puedo jugar lucha esterol por razones obvias. Vamos a empezar con supervivencia. Yo creo que el mapa da para ti, para que no haya tanto manqueo. Aunque no es como que si fuera culpa del Brawler... Se me trae lengua, trae, trae lenguas. Aunque no fuera culpa del Brawler, pero bueno. A ver, entonces... Se supone que te habían corregido la manera en que se lanzaban estas cosas y ahora demoraban un poco más las bombas en explotar. Y como no he jugado contigo hace tiempo, pues, ¿qué te diré? A ver si te encuentro ahí. No. Lo que demora más en explotar, pues, los haces tener quietos por lo menos. Ay, me lo movió. A ver, ahí, ahí. Nah, se salvó. No, no hay nadie ahí, aparentemente. Ok. Vamos ahí. Ajá, te encontré. Vamos. Ajá, te sigo encontrando. Uy, mi hijito. Donde sigue así la cosa, vas a ver. Qué tonto. Lo admito, qué tonto, ¿no? No me percate. Bueno, a ver, solo es cuestión de tiempo. Ya estamos. A ver, vamos aquí, vamos acá. Uy, no, no, no. Eso no se me tiene que acercar para nada en el... Ay, es en serio. Bueno, ahí está, por asomarte lo que te pasa. Hijo de pucha. Que no te haya visto. Espero que no te haya visto. Y yo por ti me muevo. No, acabas de desperdiciar el factor sorpresa. Ni bien desperdiciado, coerido compañero. Porque también se llama Jimmy. Bueno, tiene el mismo nick. Pum. No sabía. Vamos a movernos de sitio. Uy, hijo de madre. Como tiene tan alto el nivel, los ataques básicos. Prácticamente en dos me puedes matar y ya. Ah. Bueno, en ese caso parece que ha sido uno nomás. Bueno, tercer lugar. Eh, no está mal. Digo, obvio hay peores posiciones, así que... Vamos ahí. El que sigue. Siguiente modo de juego. Yo creo que en Balloon Brawl. ¿Cuál es el mapa? Sí. Ahí está. Se supone que eras deficiente en Balloon Brawl, pero... La fue al de tiempo. Es que en serio, puede sonar a mentira eso de que es que a los años que no juego contigo y todo lo demás. Y es que en serio, ya me concentré en ciertos brawlers. Pues si dejé de jugar con unos, ya me agradaron con tal. Ahorita casi ando siempre jugando con todos los que tengo de habilidades estelares. Así que, eh. XD. A ver. Uy, arrinconado. No creo que sea una buena idea para ti. Ok. Si la analizo bien. Uy, uy, uy. Que te maté. Iba para el otro. Como ya maté a la ahí, tiene otro target. Pero lastimosamente no hubiera sido bueno el que yo quería. Ah, la jugó muy mal el Mortis, güey. Iba a tratar de echarle el culpo a los demás. Como siempre. La táctica que no falla, no mentira. A ver, eh. Y ya está. Vamos por ese Mortis. Uy. Pum. Hubiera estado cerca de la pared, hubiera sido bueno. Bien, muy buen gol. Empatados. Vamos al desempate, queridos compañeros. A ver. Esto está raro. Uno no se está moviendo. Si no estoy mal. Si estoy viendo bien el asunto. A ver, vamos ahí. El empate no es bueno. O sea, no estaría mal, pero no es bueno. Ah, como ahora se queda más tiempo. Al menos deja aquí a esto de acá. A ver, vamos ahí. Bien. Avancemos, avancemos. Te doy pase, porque yo no voy a ir con esto. O sea, contra un Mortis no tengo para defenderme realmente. A ver. Uy, uy, uy. Ahí va. Ahí va. Ya está. No, que es un su. Dios mío. Vieron la pendejada que hizo el Mortis. Loco. O sea, se confió el tipo y falló en el tiro. O sea, de pura suerte. De pura suerte nadie más agarró el balón. Y pudo él remendarla. Pero no, 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 no. A ver, tengo registro de batalla. ¿Puedo ver? Sí, sí, puedo ver. Tengo 400 con él, sí. A ver, ponte en ver. Y vean. ¿Sí ven? He hecho el chistoso. Ya mismo le agarraba el otro. Y de esa manera ya casi perdíamos. O quién sabe. Pero. Loco. Se arriesgó demasiado. No fregues. A ver, entonces. Malditos buses. A ver, entonces. Ya estamos dos modos. Supervivencia. Ballon Brawl. Atraco. Ok, vamos con Atraco esta vez. Y de ahí vamos a. A Atrapajemas. Y luego al otro. Porque el de Ticket. Como si. No. Creo que no está disponible. Pero sí ven casi la cagada que es el Mortis. Confiado. O sea, loco. Tenías para irte tú solito. Incluso tenías para. Para. Disparar. Para espatear. Directamente. Y no. A la friega. Pum, 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 pum. Lo bueno aquí de este es que. Se puede cerrar tranquilamente aquí el camino. A ver, vamos acá. Pum. En toda la cara. Vamos acá. Uy, no. Esto está. Ya mismo viene a matarnos la Shelly. Y no hacen nada con el cañón. El cañón es el problema actual que tiene el equipo enemigo. Y no está haciendo prácticamente nada para resolverlo. Ok, ahí sí, sí me dio. Y ya me asusté un poco. Pum, pum. Ok, esto está siendo demasiado fácil que hasta me da pena. ¡Dios santo! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Esa última partida, sí. Pobrecito, el equipo contrario. A ver. Ay, Estrela Solitaria va a estar jodidísimo. Creo que ni siquiera voy a poner la partida completa de Estrela Solitaria porque... ¿Un tic-tac? No, no, no cabe ahí. Un tic. Un tic, perdón. No, no, no. No cabe ahí para nada. Pum, 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 pum. Como se mantiene esto ya más tiempo... ¡Au! Entonces sí se les hace más difícil a la gente. Al menos en estos modos de juego. Imagina la conclusión que acabo de sacar ahorita. Porque como dije, pues... Ese tiempo que no juego con él y bla, bla, bla. Mucha información, etcétera, etcétera. ¡Uy, no! ¡Au! ¡Vamos por ahí! ¡Pum! Sí le pegó. Me cuesta que sí le pegó. Y ya, esto es fácil. Tiene Star Power, no le vi. Listo. Solucionado. Vamos acá. Vamos ahí. ¡Búscalo, búscalo, búscalo! La señora gallina. Perfecto. Solo una más. ¡Uy, no! Ahí me agarró. Muy buena esa jugada. Vamos, recoge, 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 recoge. Bien. Perfecto. Te cubrimos. Puedo cubrirte yo tranquilamente. Haz tiempo, querido amigo. ¡Pum! Se esquivó de una y de la otra. Aquí podría burlarme, pero no quiero hacerlo. O sea... De nada, saca con que me mates. 3 de 14. No sé. Tienes que ir por el que tiene las demás. Perfecto. Este es el último modo de juego. El que no quería jugar. Ya ven, todos contra uno recién comienzan tres días. No puedo jugar Balloon Brawl porque no está Tic en fuerza 10. Así que no puedo ingresar ahí. Estrella solitaria. ¿En serio? O sea... Voy a jugarlo. Pero como dije... Antiga aquí no hace nada en este modo de juego. O sea... Sí es un poco medio difícil. Al menos así lo considero. Capaz que debe estar lleno de puro Peepers o Mortis. Ah, un genio. Ok, eso es nuevo. Miren, al menos estoy recargando la Super. Es que aquí un Tic no... No sirve, güey. No sirve. ¿Qué hace aquí un Tic? Si se... Miren. ¿Cómo me defiendo, güey? Ok. Esa muerte fue muy inesperada. ¿Puedo hacer...? Creo que puedo hacer... Rebotar... Pum, pum. Ah, rayas. Ahí fallé. Creo que puedo hacer rebotar la cabeza esa. O sea, he visto que puedes incluso hasta un oso de Nita hacerlo rebotar. ¿Por qué dije oso de Nita? O sea, si digo oso, obvio que es Vanita. No hay nadie más que te lleve a esos. Ya ven. No puedo. Aquí un Tic no figura para nada en este modo de juego. Tal vez un mapa distinto, pero... ¿Para qué? Ya, ¿pa' qué la hago? ¿Para qué me ilusiono? Como ella lo hizo conmigo. Ok. No es la hora sad. Maté a uno, pero ¿por qué el otro le rebajó? Prácticamente le hizo un caeso. O sea, le robé la kill. Pum, pum. No explota. ¿Cómo que no explota, güey? Ya, listo. Dame el favor. Ya caíste. Listo, bien. Dos kills. Hijo de madre, el oso. Bueno, séptimo lugar. Si acabo con séptimo, no está mal. Digo, por lo menos no está en franja roja. Por si acaso, que aquí se saben esconder mucha gente en los inicios. No sé si se han percatado, pero en el modo de estrella solitaria, ya cierta clase de jugadores, como que ya saben en qué sitio son los que tú apareces cuando te matan. Y se quedan esperando por ahí cerca. O para asegurar la kill o tratar de ganárselo. Una pena, ya estaba cerca de aquí. De los 8500. ¡Rayos! En fin, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por vernos. Estamos viendo aquí para la próxima. Cuídense. Bye, bye. Chau.